¡Hola, hola cabros! Si sean todos ustedes, bienvenidos a esta nueva emisión de Yamak jugando aquí en... ¡En mi casa! En Super Nintendo, en mi casa o en la jungla y donde estamos, no tengo idea. Hey cabros, recuerden que yo les había dicho que esto nosotros lo filmábamos una etapa por... por video porque ya que el juego era demasiado corto, y mira como me paseo, mira que camina tan bonita y tan sexy ¡Soy sexy con mensaje de rana! ¡Con chica madre! ¡Ok! Esta vez cambie de lado a la cámara, no sé si es para acá o es para acá porque esa cuestión tiene como un modo espejo, bueno, creo que es para acá, ok. ¿Por qué? Por allá, por el otro lado se ve toda la vida y toda esa cuestión, no quiero tapar nada. ¡Ok! Sin más palabras empezamos este juego de los cabarnegos. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, de veras tenemos nuestra arma de fuego todavía súper potente esta weá! De hecho, nos matamos, a los compadres nos matamos de un solo golpe weá! Una cosa impresionante que podemos hacer con esto. ¿Ya? Parece que esta etapa tiene más complejidad. ¿Cómo saco eso? Sé que ya lo tengo, pero, a ver, si ha sido el salto para arriba supongo que también, apretando para abajo... ¡Ok! 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 Y estaba justamente como lo pensaba. ¡Amigo! ¡Wei me quiere shorear! ¡Me quiere robar! ¡Es como que me quiere robar! ¡La cartera! ¡Y voy a decir weá! ¡Acaso! ¡Es maraco este weá! ¡Ok! ¡Me puedo subir aquí ya! ¡Es como típico de estos juegos que me pudo subir en un tobogán de agua! ¡What the fuck! ¡Un pescado eléctrico weá! ¡Es como un Pokémon! ¡Que bueno! ¡What! Y con esa cara de weáot te voy a morir... ¡Totototototot! Mejor pasao por aquí arriba, saltando alto nomás. Claro, tiene más complicidad porque este... Este compadre cuando salta es como... ¡Es tan tieso el weá! ¡Que se cae como así! Y se va para los lados weá. Entonces se saltai y se maneja solo por poco. ¡Ok! ¡Un weá! ¡Eh! ¡No lo chisté! ¡Eh! ¡No lo chisté! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Es que a veces no sale el fuego Ah, mejor voy para allá por la chucha ¿Qué hay ahí? Menos mal no me comí esa cosa Porque esa cosa yo me acuerdo que era indecente O sea, no era un arma tan indecente Pero era... No era poderoso ¡Uy, porque te escupiera! ¿Cómo chucha? Este es poderoso, ese lagarto volador ¡Chucha madre! Le cayó el fuego, bueno, ok Recuperame ¡Huevón! ¿Tú no te marías ahí? Ya, plantas carnívoras, muy bien Sufran con mi fuego, maracas ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me estás mirando con esa cara? ¡Chucha madre! Ok, ¿cómo destruyo esto? Yo me acuerdo Que cuando este compadre giraba Era súper poderoso Así que Porque ni siquiera el fuego le hace nada Ok, oye ya, osea mi cuerpo es mucho mas poderoso que una bola de fuego, ya, ya me ha impresionado, compadre ¿Donde te voy, huevon? Tu tenias que morir conmigo Ahí si Ya, ok, tienes un huevo acá Huevo, 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 huevo Ah, no, no, no me voy What, de donde apareciste, huevon? Apareciste con una foto AHHHHH ¿Que onda esta planta carnívora, huevon? La 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 Ya Al parecer, tenemos que quemar las raices Ta 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 Uy, pero para, al parecer tampoco le tenemos que echar el foguitito en la boca, sino que en la raiz O sino, este gallo nos va a matar, huevon Ta 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 Y mira, tambien lo va bronceando Nadie me paga el auto bronceante a mi Soy el unico auto bronceante a la victoria Ah, se murio El buen de... el buen de Vil, mana Ay, ahora se me sale la veli roja Oh, huevon Ay, 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 ay Oye, este, este juego es impresionante Si, las etapas son cortas Y tambien son cortas Y tambien son cortas Y tambien son cortas los mundos, huevon Ok, llegamos a otra etapa Ta 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 A veces como pienso y digo Y si juego esta otra etapa Pero... no Esto tiene que ser Como ya lo dije Una etapa Un video Un video Un video, huevon Por, huevon Por etapa, huevon Porque es muy corto Si no se va a hacer Echamadamente corto Uy, pero, una cosa Como se fue esto? Ok, tengo una llave A ver Ok, ya Esto, esto, esto lo vamos a hacer Porque no, no se lo que es Que hay que hacer? Ok, llueve carne Llueve carne Ok, llueve mas carne Pero... Que saco con que llueva tanta carne Si ya estoy recuperado? Creo que he mal invertido mi... Mi... Mi llave Después de donde saco mas llave? Porque no habian mas, mas pajaros de estos Ok, cae mucho pollo Demasiado, para ser verdad, huevon Voy a terminar con la media indigestion Y me voy a echar una cagadera de mil putas Si sigo asi Ok, se termino el pollo Osea, no me dejara comerlo todo Pero... Eh... Bueno... Que lo vamos a hacer? Ok cabros Quedamos hasta aqui Espero que les haya gustado este video Este nuevo segundo video De John Mike jugando conmigo Ok Si les gusta el juego Los suscribiros que lo descarguen Ya? Ya cabros Espero que les haya gustado Entonces no olvides poner like Y suscribirte Y poner me gusta Y toda esa huella que yo siempre digo Ahí nos vemos entonces Chalo pescado